hola a todos qué tal bueno hoy os traigo un tutorial de una cosa súper práctica por lo menos a mí me lo parece y que puede ser una idea fenomenal para un regalo de navidad de cumpleaños de amistad de lo que os dé la gana vale creo que puede ser una idea muy buena y es un saco térmico vale a mí me gusta mucho usarlos tengo manta eléctrica una mantita pequeña en casa pero prefiero usar el saco térmico porque tú calientas y el calor te dura lo justo y lo necesario a lo mejor para aliviar ese dolor o lo que te esté produciendo ese malestar sin embargo una manta eléctrica tú por ejemplo te la pones y si no te acuerdas de ella pues a lo mejor lo que en un principio puede ser un beneficio se convierte en un perjuicio vale entonces yo soy pero pero sacos térmicos y he dicho jolín porque si tengo máquina de coser tengo tela porque no me hago yo los sacos entonces creo que va a ser una idea de regalo artesanal para mí estas navidades muy buena yo creo que va a agradar a todo el mundo se pueden regalar tanto a chicos a chicas a hombres a mujeres a adultos jóvenes niños todo bueno rollo comparte las ideas también opina que el saco térmico está muy bien y que él quiere uno también vale yo lo he rellenado con trigo y el echado lavanda a mí adoro el olor a la lavanda y me parece que es terapéutica es relajante calmante bueno luego en infusión tienen otros usos pero así para aroma es súper relajante y además te ayuda a estimular el sistema olfativo vale o sea es muy bueno te despeja y tal vamos que aconsejan incluso dormir con un saquito de lavanda debajo de la almohada es muy bueno muy te ayuda a dormir a descansar mejor y porque trigo se puede poner trigo se puede poner mijo se puede poner semillas de lino se puede poner lentejas arroz garbanzos pero cuando la semilla es muy grande por ejemplo tipo garbanzo huesos de cereza o algo así para mí no a mí para mí para mi cuerpo no es cómodo no 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 es para mí no es agradable entonces si la semilla también es muy pequeña como tipo el mijo no mantiene tanto el calor y el arroz yo lo he probado y el olor que despide al calentarlo tampoco que me sea muy agradable entonces he probado con el trigo y me ha encantado me ha encantado 100% el trigo yo lo he comprado en en una tienda de piensos de animales sale súper baratito bien de precio la que lo quiera comprar en un herbolario pues paga bastante más el precio pero vale igual vale yo había separado al principio un kilo para este saco que las medidas son de 40 por 20 pero al final he visto que con 700 gramos va bien y no me hacía falta más y de lavanda con un par de cucharaditas nada no llegará a 10 gramos 11 gramos una cosa yo he echado 15 pero con echar un par de cucharaditas tenéis suficiente vale la lavanda la he comprado online en una tienda online en un herbolario como no se puede salir tampoco iba a estar ahí buscando y el trigo ya os digo en una es una tienda de animales y a ver separamos esto de aquí el saco es este vale ya os digo que es de 40 por 20 luego de todas formas os presento los materiales lo que necesitáis ahora es simplemente os presento al saco hola y aquí veis por aquí lleva dos costuras pero lleva unos cuantos centímetros sin coser para llenarlo es más incómodo que si le dejas libre y luego hacer las costuras pero para mí yo creo que es más fácil de coser o sea haciéndole estas costuras cuando el saco está vacío y luego llenando pues dejando que pase por ahí el granito se va haciendo con paciencia con un palito le vas le vas empujando y yo creo que no he tardado nada en llenarlo vale que en vez de dejar tres centímetros cuando yo lo digo en el tutorial queréis dejar un centímetro más sin coser cuatro también estaría bien si eso yo probaría con cuatro vale como para coser siempre hay tiempo porque quitáis así la semilla y luego podéis echarle más puntadas como queráis pero yo recomendaría que lo cosierais cuando esté vacío y llenándolo ya os digo porque si no luego tienes que estar apartando muy 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 bien y el trigo se quita bien pero lo que es las las flores de lavanda se quedan un poquito pegaditas y es más rollo yo lo haría así vale pero yo os digo que os doy la idea ya está esto las rayas las he hecho a 13 centímetros y a 13 centímetros con lo cual este mide 13 13 y este 14 vale y el saco hay que llenarlo pues no un tercio más o menos no menos un poquito menos de la mitad sea un tercio entonces si todo esto lo echáramos para abajo la mitad es esto quedaría más o menos por aquí vale todo junto abajo vale hasta así repartidito y las costuras están bien porque tú esto luego te lo pones en la espalda vale y tienes cualquier movimiento o algo y si no tienen las costuras pues se va todo para abajo es un poco incordio que es lo que yo me ha inventado que no me inventado que es que se me ha ocurrido y ya está le he hecho esta funda vale esta funda es de loneta luego os lo explico también y le he puesto estas cintas porque estas cintas porque una vez que está el saco dentro esto cuando lo tienes en la espalda si estás sentada tienes que estar todo todo el rato como en tensión para que se quede así pegado a tu espalda pero con las cintas te haces una lazada por delante por la y esto no se mueve de la espalda que es en la tripa pues al revés da igual como lo pongas lo pones así en la tripita por delante y anudas detrás y esto te puedes mover o estás tumbada y te apetece moverte un poco el saco no se te va yo creo que las cintas es una buena idea yo se las he puesto ya lo he probado y está genial vale a mí me ha gustado bastante no podía haberlo cerrado con snap pero como hay que meterlo al microondas y yo mi pensamiento es meter el saco dentro y meterlo con la funda y todo al microondas cuando se ensucia la funda se desenfunda y se lava si está cuando esté muy estropeada pues se cambia por otra y punto pero así el saco nos va a durar más y no tenemos que no tenemos que cómo se llama esto que cambiar el saco que es lo más rollo porque hay que echar el trigo y todo el rollo vale entonces esto puede hay unos como unos 10 centímetros de solape para meterlo así al principio parece que es un poquito más rollo vale pero de verdad que no cuesta nada es llevarlo hasta el final abajo del todo y una vez que lo tenéis abajo del todo es encajar aquí esta sola pita lo quiero hacer en directo así para que veáis que que no que no es tanto lo único que pues eso que cuesta un poquito pero a la ya está metido vale a la ya está cómoda vale y mirar que funda tan preciosa me encanta mary poppins y bueno le he puesto esta etiqueta de hecho a mano vale y no veáis no sé a mí me parece que parece hasta profesional y todo no sé a mí me gusta como ha quedado bastante es súper sencillo de hacer ahora lo veréis en el tutorial es súper sencillo y ya os digo el modo de uso son tres minutos en el microondas a máxima potencia bueno en el mío de 800 o sea máxima potencia tres minutos si es más el vuestro es más es más bajita la potencia pues le ponéis un minutito más y si es más alta ponerle dos minutos ya está simplemente vale y y nada tres minutos cada ocho usos una cosa así le metéis un vasito por la mitad de agua lo ponéis así el vasito de agua ponéis así lo metéis al microondas y así se hidrata el trigo y tiene no pierde las capacidad la capacidad de absorber el calor ahora mismo como acabo de hacerlo tiene capacidad de retener el calor y dura pero cuando cada ya os digo cada ocho usos o seis usos una cosa así pues metéis medio vasito de agua no la metáis siempre con agua porque coge humedad y hacemos que se estropee antes vale cada ya os digo cada ocho usos o así medio vasito de agua y para que como son semillas para que no cree bichitos ni nada cuando ahora en invierno no pasa nada porque lo usamos bastante y tal pero luego primavera que llega el buen tiempo que ya no lo usamos tanto pues cada 20 días o así que os acordéis le metéis tres minutitos al microondas y esa es la única conservación que necesita durante esos meses que no lo vamos a usar vale que se puede también usar incluso en frío pero bueno es más gustoso en calor por lo menos para mí que lo usáis para para calor solamente pues en esa época le metéis pues eso cada 20 días o así 15 20 días una vez al mes tres minutos al microondas y ya le tenéis conservado no va a criar ningún bichito porque el microondas lo va a chicharrar todo y se lo va a cargar vale y bueno que no sé espero que os guste el tutorial y yo creo que nada más no se me olvida nada si tenéis cualquier duda o se me ha olvidado explicar algo lo que sea me lo dejáis en en comentarios vale os dejo con el tutorial adiós bueno vamos con iba a decir con los ingredientes con los materiales para hacer este saquito térmico ideal para regalar y yo para la tela que va del saquito he usado 100% algodón puede ser lisa puede ser estampada puede ser la que vosotros queráis porque realmente esa es la que va dentro el el trigo y no no vamos se puede usar la podéis usar preciosísima de la muerte pero yo normalmente lo que hago es caliento el saquito lo meto en la funda y la tela que más se ve es la exterior vale pero bueno podemos usar una tela más oscurita para que sea más sufrida el caso es que sea 100% algodón porque es un producto natural lo que va dentro son semillas y cuanto más transpirable y mejor sea el tejido si es una una tela plastificada no se podría meter al microondas pero que si es una tela que no deja transpirar se puede estropear las semillas que van dentro vale y bueno pues una vez que tenemos la tela yo en este caso cogí este retalito que tenía para la para tenía por casa para lo que es el no la funda sino el saco y para el exterior yo estoy usando lo neta que creo que es más resistente bueno creo no sé que es más resistente pero podéis usar otra de algodón si queréis o si no queréis ponerle funda lo que pasa que es una pena daos cuenta que es una cosa que se mete al microondas se manipula puedes estar con él mientras comes y yo que sé se te sucia y este saquito no se puede lavar entonces yo aconsejo cien por cien poner una una funda pues por eso porque evidentemente así la funda la podemos sacar y y lavar y bueno aquí tengo unos ejemplos de loneta vale la loneta es una tela un poco para que no se ponen nada más fuertecita vale la venden en las tiendas de telas también quiero loneta las hay estampadas lisas como queráis vale y bueno luego realmente los utensilios de costura yo en mi caso la máquina de coser pues he cortado las telas con el cúter uso marcador pues los alfileres la regla tijeras bueno lo que normalmente se suele usar cuando vamos a hacer algún trabajito así y súper importante el trigo que en este caso aquí hay un kilo un kilo de trigo vale el trigo bueno para que lo veáis así pequeñito y he usado aquí hay flores de lavanda aquí habrá hecho habrá como no sé tres cucharadas una cosa así esto se puede mirar si veréis como huele toda la habitación a lavanda es impresionante se puede usar más menos o no ponerlo a mí me encanta el trigo no huele mal cuando se calienta pero al calentarlo con el aroma de la lavanda es que a mí me encantan entonces qué queréis que os diga pues a mí me gusta con lavanda le podéis echar tomillo romero incluso el que usamos para cocinar el que vosotros tenéis en casa la que le guste la canela no sé eso ya yo me gustan hacerlos de lavanda vale es como palma relajante y bueno vamos a la cantidad de tela que necesitamos mira yo la medida que he hecho vale es de 40 por 20 podéis cortar dos rectángulos de 40 por 20 o un cuadrado como este es mi caso de 40 por 40 lo dobláis a la mitad y ya tenéis creo que esta es una medida que cubre bien las lumbares cubre bien la zona del abdomen y por si tenéis algo de cervicales a lo mejor se puede no sé yo lo veo un tamaño que está bien pero ya sabéis que esto es ensayo error pues me parece muy pequeño muy grande eso ya se cambia y yo lo que he hecho a 13 centímetros de aquí del borde he dibujado una línea y aquí otros 13 otra línea con lo cual esto mide 13 14 y 13 ya están incluidos los márgenes de costura porque esto no tiene por qué ser exacto vale yo he cortado un cuadrado de 40 por 40 lo he doblado por la mitad que no tenéis suficiente tela para hacer cuadro de 40 por 40 pues con cortáis los rectángulos de 40 por 20 40 por 20 vale y esto de las líneas es opcional también vale se puede coser así de por el alrededor dejar un hueco meter el trigo y la lavanda y ya tendríamos el saco pero yo le voy a voy a a tres centímetros de aquí y a tres centímetros de aquí voy a empezar a coser a tres centímetros voy a rematar voy a coser por esta línea y a tres centímetros voy a rematar y aquí voy a hacer exactamente lo mismo para que para que aunque el trigo pueda pasar por estos tres centímetros de un lado para otro le cuesta más y está más repartido el trigo vale no no se queda tan solo en un lado que se vaya para un lado que se vaya para otro vale que se quede más repartido yo creo que así está mejor he tenido otros sacos de hecho tengo otros sacos que han sido comprados que no eran hechos por mí y sinceramente yo creo que eso es un error porque ya os digo que se va todo para un lado y no sé y esto sería para el saco que no tiene ningún misterio y para la la funda he cortado mirad qué cosa más bonita esta es lo neta vale he cortado un rectángulo de 40 por 20 o sea exactamente igual que el de arriba y ahora tenéis la opción de cortar otro que sea 60 por 20 o sea 20 centímetros más más largo pero luego ese rectángulo lo vamos a cortar por la mitad con lo cual podéis cortar directamente 2 de 30 por 20 vale estas fundas se pueden hacer o así solapadas o con velcro yo no lo he probado vale a lo mejor se puede hacer también con con snap que son de plástico pero digo mira no me voy a arriesgar yo creo que así es mucho está sencillo y no sé a lo mejor no se derrite ni nada en el microondas que sabéis pero bueno yo lo haría yo lo vamos los hago así vale y lo que voy a añadirle son dos tiras de 50 centímetros por creo que se queda por dos sí por dos vale ahora os cuento cómo hacerlo y todo porque porque cuando el el saquito lo tenemos puesto en el abdomen y estamos tumbados vale pero te levantas a cualquier cosa y no quieres perder ese calor tú te atas el saquito o lo tienes en la espalda y no se te mantiene se te baja para el culete pues coges te lo pones en la espalda le das una haces una lazada con la tira y se queda en el sitio que se tiene que quedar no tienes que estar todo el rato sujetándotelo para mí es muy práctico pero esto es opcional totalmente vale o sea no si no las queréis poner no las pongáis y para hacer las tiras he cortado dos rectángulos de 6 por 50 centímetros vale normalmente yo para hacer la tira lo que hago es doblo a la mitad marco esa mitad vale y luego llevo una de las partes a la mitad la otra de las partes a la mitad vale y doblo vale pero porque no los he hecho estas así porque hacerlo neta y llevar tan la tela doble aquí creo que quedan demasiado a lo mejor rígidas entonces está lo que he hecho lo enseño por aquí es doblar un centímetro en cada lado y así por aquí sí que va a llevar más tela pero se nota como más más blandita vale si lo hacéis de algodón pues cortáis si queréis para que quede de dos hay que cortar ocho centímetros ocho centímetros se doblan al centro quedan cuatro y luego otra vez dos centímetros vale siempre hay que cortar por cuatro o sea si la medida final de la de la tira queréis que sea de cuatro tendréis que cortar una tira de ancha 16 acordaos doblar al centro vale lleváis las dos partes al centro y aquí ya quedarían ocho centímetros y ahora como es doblar otra vez pues ya quedarían los cuatro vale no sé si me explicado bien pero bueno que para el tamaño final tenéis que cortar la tela de multiplicado por cuatro yo en este caso no lo he hecho así he hecho de seis porque sólo he doblado ya os digo un centímetro de cada lado y luego esta ya la tengo preparada y esta la he dejado para que lo vierais yo pongo esta regla la regla que si no la tenéis no pasa nada pongo esta regla aquí doble hasta el número uno que es ahí y pongo la en la tabla de la plancha paso la plancha por encima vale y sé que por toda la parte me queda el mismo el mismo margen cuando ya lo tengo planchado esta se llama regla caliente porque se puede planchar se va moviendo y cuando lo tengo todo doblado hago lo mismo en el otro lado vale y al final me queda algo así y ahora lo que hago aquí es pasar una costura lo más al borde posible y otra costura más así o sea más así sí también al borde vale esto ahora lo vais a ver vale que vamos a hacerlo primero bueno pues esto lo tenemos así dobladito pero lo que vamos a hacer es encarar esta hay telas que no tienen derecho ni revés pero ésta sí que lo tiene entonces encaramos los derechos vale y cosemos estas tres partes dejando en uno de los de los huecos de aquí arriba vamos a dejar e pues no sé siete o ocho centímetros vale entonces lo que haremos rematamos cosemos por aquí damos la vuelta cosemos todo alrededor damos la vuelta con la aguja y rematamos aquí y aquí lo mismo rematamos y cosemos este trocito vale y cuando ya tengamos esto cosido volvemos vale ya lo tenemos cosido todo alrededor aquí la apertura vale y ahora antes de darle la vuelta vamos yo en este caso voy a hacer un zig zag todo alrededor voy a cortar las esquinas vale para que se queden luego bien dado en la vuelta voy a cortar las esquinas voy a hacer un hilvan todo alrededor un hilvan no perdón un zig zag zig zag vale para que esto con el tiempo como va a ser que va a estar en microondas lo vamos a sacar no lo vamos a poner se va a usar que no se vaya deshaciendo esta tela y y tenga y tenga agujeritos vale entonces voy a hacerle un hilvan ojo link no me hagáis ni caso vale un zig zag y cortamos las esquinas y vuelvo vale vale pues ya tenemos hecho él el zig zag he cortado las esquinas y ahora sí que damos la vuelta si queremos quitamos hilitos pero bueno que que esto va a ir dentro y no pasa nada pero bueno si queremos así pulirlo bien se cortan hilitos y ya está y ahora por este hueco podéis dejar el hueco más grande si queréis lo dejo un poco pequeño pero bueno tampoco está mal vamos buscando para dar la vuelta una de las esquinas cuando la tenemos ya la sacamos para por aquí y bueno lo que viene a ser y bueno con un palillo chino con unas tijeras sin punta o con un aparatito de estos damos sacamos bien las esquinitas vale mirar que bien salen al haber cortado el trozo sobrante de tela y a ver esta que se ha quedado por aquí ahora yo lo que hago cuando doy la vuelta algo es plancharlo pero en este caso no lo voy a planchar porque creo que no es necesario mirar que bien quedan las esquinas creo que no es necesario y además se me borrarían estas líneas que tengo que las puedo volver a dibujar otra vez pero una vez que lo llenemos y todo no va a pasar nada así que ahora próximo paso va a ser medir aquí tres centímetros marcarlo vale en este paso si no habéis marcado las líneas pues si queréis lo podéis planchar y yo lo que voy a hacer aquí y aquí es que voy a marcar tres centímetros tres centímetros y aquí lo mismo tres centímetros y tres centímetros y voy a coser rematando aquí por la línea hasta la otra marquita y aquí lo mismo voy a coser pero ya con el cojín dado la vuelta vale con el saco térmico dado la vuelta vale ya no ya esto realmente una vez que lo rellenemos vamos a hacer una costura se puede hacer a mano vale apuntada invisible pero yo no lo recomiendo esto va a llevar trote va a llevar aquí semillas dentro entonces yo voy a hacer una costura aunque por aquí esté cosido todo todo rematado vale y bueno pues ya vamos a ello vale ya están hechas las dos costuras mirar he rematado a ver enfoca he rematado vale aquí he cosido por la línea hasta aquí y he vuelto a rematar ahora si esto sí que los cortamos porque van a quedar por la parte exterior quedad quitamos hilos vale aquí también y aquí también y yo voy a ir a por un embudo vale se puede echar con una cuchara o directamente pero bueno voy a ir a por un embudo bueno ya estoy aquí con el embudo y para que se reparta bien la lavanda lo que voy a hacer es voy a echar un poquitín primero ahora como lo voy a repartir como en tres veces vale para que haya por todas partes y ahora a ver es complicado pero porque estoy grabando porque esto es súper sencillo qué bien huele de verdad es que huele de maravilla vale a echar voy a echar con una cuchara con una cuchara con una cuchara 2 vale ahí que se cuelen bien yo creo que es es más efectivo de echar las cucharas me da a mí vale como veis se queda aquí en el primero entonces ahora a ver es más complicado hay gente que hace esta esta costura cuando ya lo ha llenado pero yo no sé yo creo que que tampoco se tarda mucho mirar ya está pasando por aquí y no no pasa nada porque lo hagamos así bueno vamos a ir rellenando vale con cucharas y poco a poco vamos bajando y ahora volvemos otra vez a ver deciros que el trigo pasa fenomenal tanto por el embudo como por aquí vale mira ya tengo trigo abajo y es que ha caído directamente vale o sea que hemos hecho bien en hacer las costuras ahora que no os preocupéis esto pasa menos pasa peor porque no pesa nada es que aquí mira aquí está otra cucharada y había 15 gramos o sea es que pesa muy poco porque claro son flores vale pero que no os preocupéis de hacerle la poco que si queréis en vez de dejar 3 dejar 4 también lo podéis hacer como veáis vale mirar al final no me importa que esté de 3 centímetros vale porque lo que hago es cada vez que he hecho cojo meto el palo de la cuchara llevo todo para él para donde yo quiera para o para este lado para ese y cae todo fenomenal sacudís un poco y mirar se tiene que llevar llenar unas dos terceras partes o sea si el saco por la mitad está aquí pues un poquito menos de lo que es de la mitad vale o sea se tiene que llevar dos terceras partes no al contrario un tercio vale si el saco para que os hagáis una idea media 40 la mitad sería en 20 pues más o menos por 15 o por ahí 15 centímetros así llenar como tiene la está hecha la costura pues yo mira esta parte yo creo que ya estaría está le queda un poquito y luego el sería el que se quede ahí arriba que evidentemente esto luego pasa de un lado a otro pero esta parte estaría y está también ahora lo que me queda es sería para el resto vale y ahora volvemos otra vez bueno ya lo tengo completo no he echado el kilo entero de trigo vale he echado al final lo he empezado porque había pesado un kilo 700 gramos vale me han sobrado 300 mirar y vale y he echado la lavanda que había y eran 15 gramos si se echa un poquito menos tampoco pasa nada pero bueno esta va a oler bien y mirar tiene por aquí por aquí por aquí que si hiciéramos que se que bajara todo quedaría más o menos un poquito menos de la mitad vale para esto cuando se reparte veis que tiene que quedar que que se note semillita pero que no quede duro vale que quede blandito que queden partes así sueltecitas vale y una vez que lo tenemos así echamos toda la semilla para abajo y ahora cuando pasamos una costura todo por aquí al borde vale vamos a hacerlo y ahora volvemos bueno pues el saco ya lo tenemos habéis visto que es súper sencillito vale hemos hecho la costura aquí arriba a lo que va al pie del prensatelas vale y el saco ya estaría luego es masajearlo para que se distribuyan bien todas las semillas y ahora ya estaría listo para usar ahí visto lo que hemos tardado no nada es que no se tarda nada no no está genial vale pues ahora vamos a hacer la funda dejamos el saco aquí a un lado y vamos a hacer la funda la funda teníamos un rectángulo que hemos dicho de 40 por 20 y dos partes de 30 por 20 vale en cada lado en uno de los lados vale de estas dos partes mira esta esta nos olvidamos y de estas dos partes que tenemos en uno de sus lados vamos a doblar un centímetro y luego otro centímetro vale mirar mirar uy que me voy a ver esto si bajamos aquí un centímetro si queréis planchar planchar y otro centímetro vale y sujetamos o con alfileres o con pincitas como queráis como queráis vale yo voy a ponerle unas pincitas lo tenía ya preparado pero voy a ponerle unas pincitas me gusta usar las pincitas y en lo otro en el otro lo mismo solo en uno de los lados vale mirar en el otro nada hay aquí y pasamos una costura lo más al borde posible vale ahora cuando tengamos la costura volvemos vale ya están las dos costuras vale en los una cosa que os tengo que decir cuando trabajéis con loneta hacerlo una vez que están cortadas las piezas lo más rápido posible no las dejéis de un día para otro ni nada porque es que se deshilacha muchísimo mucho vale aquí sí que le voy a poner también un ciza porque la loneta se deshilacha mucho vale pues ya tenemos esas dos partes ahora cogemos esta parte preciosísima que las que la que va a ir delante y tenemos que poner una parte aquí a este lado con donde hemos hecho el doblando el dobladillo siempre para el centro la parte que queráis como van a ir solapadas que queráis que salga para afuera vale que quede la primera la ponéis la primera vale yo quiero que se vean estos pingüinitos entonces pongo esta parte así vale y pondría esta así vale pero ahora qué pasa que tenemos que hacerlas esto sería ya la funda coseríamos alrededor daríamos la vuelta ya estaría la funda pero como yo soy muy complicada voy a ponerle las asas en el centro vale las asas que os he dicho antes entonces una ya la tengo aquí preparada solamente para coser y la otra acordaos le tengo que doblar un centímetro por aquí planchar otro centímetro por aquí planchar y doblar y entonces cuando la tenga como esa vuelvo vale ahora vamos a ponernos con las asas vale una vez que tenemos esto y como yo ya las he cosido y se me ha olvidado explicaros una cosa os comento imaginaos esto eran los 6 centímetros y 50 de largo vale entonces antes de hacer lo que os dije del centímetro de por aquí centímetro por aquí doblamos en uno solo de los extremos en uno en los dos no en uno solo un centímetro de esta parte vale lo planchamos bien o con la plancha con el dedo y ahora sí que hacemos lo de doblar un centímetro de aquí todo a lo largo otro centímetro de aquí todo a lo largo y luego juntamos estos dos y ahora sí cuando tengamos así toda el asa empezamos a coser desde aquí rematando todo alrededor y luego hacemos otra costura para este lado y se nos quedan las asas así vale un lado está rematado y el otro no hace falta vale pues qué vamos a hacer vale pues levantamos hallamos la parte media más o menos vale más o menos tampoco tenemos que ser muy exactos vamos a ver pues si es de 20 vale pues si es de 20 pues más o menos por el 10 ponemos la parte aquí vale aquí por dentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver levantamos esto cogemos esto 10 vale y ponemos la parte que no está rematada aquí vale aquí vale sujetamos con un alfiler esto lo doblamos así para adentro vale y este ya le podemos sujetar con alfileres aquí vale vale ahora hacemos lo mismo con este le levantamos marcamos 10 centímetros que es la mitad la parte que no está rematada la ponemos aquí sujeta con un alfiler vale vale sujeta con un alfiler y doblamos aquí vale esto lo dejamos así doblado y ponemos encima esta que era la que queríamos que se viera primero y luego esta yo que voy a hacer pues le voy a poner una etiqueta de estas que tengo de aquí de creativa hace un montón de tiempo vale de hecho a mano he cortado esta vale en realidad son para coser así la podía haber puesto la puedo poner cosida así vale cosida así hecha un rectángulo pero a mí me gusta doblarla entonces la voy a doblar así vale que quede bien hecho a mano y la voy a poner un aquí también si hacéis un regalo y le ponéis así una etiqueta os quedáis como reyes esta las compré hace por lo menos tres años en creativa y vamos a poner alfileres alrededor y a coser empezamos en cualquier sitio donde nos venga bien cosemos alrededor todo un rectángulo vale siempre cuidado de no pillar las las hebillas que tenemos ahí y que todo esté que todo este cuadradito vamos a poner alfileres y ahora vuelvo bueno como veis le he hecho el vudú le he clavado todos los alfileres habidos y por haber vale está si no queremos sujetar las etiquetas y las asas y queremos ya darle una puntadita y así ya se queda más fija como vayáis más cómodas le ponéis el asa dais una puntadita y luego ya ponéis las dos capitas de estos de la trasera pero bueno yo como soy muy bruta lo he sujetado todo con alfileres voy a coser todo alrededor y luego voy a hacer un zig zag vale pero antes de hacer el zig zag vuelvo otra vez vale pues ya tenemos cosido todo alrededor unas ganas de darle la vuelta que no veas y ahora antes de darle la vuelta vamos a hacer un zig zag todo porque esto ya os digo que es que se deshilacha muchísimo vale y es que no quiero quedarme sin funda entonces vamos a darle hacer un zig zag alrededor luego recortaremos un poquito las esquinas y os tengo que decir que por la parte que está el asa he pasado dos veces vale no va a llevar peso porque solo va a ser para atárnoslo pero bueno pues le he pasado un par de veces vale con la máquina avanzado retrocedido así un par de veces vale hacemos el zig zag y volvemos bueno ya estamos terminando ya está hecho el zig zag alrededor y vamos a darle la vuelta primero damos primero damos una parte es como un cojín primero hacemos así con una parte mirar ahí sale la etiqueta que mona que mona la tira vale esto es lo mejor cuando haces algún trabajo de estos que hay que dar la vueltecita esto es lo mejor no he cortado y no sé yo si voy a sacar que no quería cortar para que no se deshilachara pero al no haber recortado eso a ver hay que dar otra vuelta vale vale me lo digo yo toda a mí misma vale así vale si queréis que salgan bien bien las esquinas hay que cortar un poco la punta pero es que no quiero cortarla porque no quiero que se deshilache por ahí la la loneta así que se va a quedar así voy a sacar bien esta de aquí lo que pueda con con mi aparatejo a ver a ver a ver a ver vale ahí bien y aquí la etiqueta cuando la vayáis a poner no la pongáis nunca en una esquina un poquito más metida para adentro vale con eso es suficiente vale esto sí que la podéis planchar vale y se nos queda la funda con las dos asas o sea con las y con las dos tiras para poder anudar vale voy a meterle el saquito dentro para que veáis como encaja a ver es que no me puedo ni moverte aquí vale como huele el saco como huele de verdad vale 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 ahí los ahora por todas partes a lo mejor veis que es mucha solapa pero de verdad que está mejor así porque así está más protegido así sabemos que no no que no se le va a salir la funda vale ya está metido cuesta un poquitín pero no sea porque la solapa de aquí abajo llega hasta aquí vale son como 10 centímetros así vale pero no os importe porque no se tarda nada en meter simplemente lo sacudes un poco pero al llevar las asas para que luego si para que luego te lo anudes si esto es súper corto se suele abrir y queda muy feo vale entonces yo creo que así queda muy bien mirar que regalo más estupendo vamos no me digáis pero yo creo que es un regalo hecho por nosotras con nuestra etiqueta no sé yo lo veo fenomenal y ya os digo que es súper práctico lo de ponerle las tiras estas sobre todo en la espalda pero a ver yo lo he probado y se sujeta fenomenal en la espalda las tiras ya os digo yo os doy unas ideas si no las queréis poner no las pongáis y la funda si la funda hacerla porque saco está aquí dentro protegido lo podéis calentar con la funda no hace falta que lo estemos sacando simplemente la funda se le saca para lavarlo o sea este saco ahora mismo tres minutitos en el microondas se calienta y ya está listo para poner que no hace falta que estemos sacando la funda y ya lo meto no simplemente así va bien ¡Gracias!